...de un video polémico, y baja que si los hay el video. ¡Ay Dios! Vamos a ver el video de esta periodista, Gabriela Cerruti. Vozera presidencial. La portavoz presidencial de Alberto Fernández, que publicó en sus redes el siguiente video donde da su perspectiva sobre el proceso inflacionario que estamos viviendo. Sí, hace un análisis acerca de, bueno, la situación que viven los argentinos. Yo sé que la inflación indigna, porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días te cambian los precios. Entonces es muy difícil hablar tranquilamente sobre un tema que te indigna y que te enoja. Pero la verdad es que nuestra obligación es tratar de explicarte que además de que comprendemos cómo te sentís, además de que comprendemos cómo estás y que a muchos nos pasa obviamente lo mismo que te pasa a vos, hay alguna explicación, algún intento de comprender lo que está pasando. Eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor. La verdad es que Argentina venía con una inflación muy alta, terminó Macri con una inflación de 53 puntos, una inflación altísima y nos agarró la pandemia. En la pandemia, en la Argentina y en todo el mundo se tuvo que emitir muchísimo para poder sostener todo, las vacunas, las políticas sociales, todo lo que se hacía. Ahora en la Argentina tuvo que emitir el doble. ¿Por qué? Porque la Argentina no podía tomar crédito, no podía endeudarse, porque ya estábamos con la deuda del FMI de los 40.000 millones que había tomado Macri. Termina la pandemia y empieza la guerra. ¿Esto qué significa? 5.000 millones de dólares para pagar la energía que estaba altísima y carísima porque Ucrania y la guerra con Rusia y todo lo demás. Empezamos a salir de eso y ustedes vieron que los índices habían bajado en noviembre, en diciembre y sentíamos que empezaba la zona del alivio porque todas las medidas que se están tomando y que impulsan el crecimiento y que impulsan la generación de empleo nos permitía sentir que estábamos un poco mejor. ¿Y qué pasó en la sequía? ¿Qué es la sequía? Cuando hablamos de crisis climática, de cambio climático, hablamos en general, en la Argentina fue la mayor sequía desde el 1920. Pero además sumaré una cosa, yo le decía hoy la mañana al presidente, mira, yo compro mi bolsón de verduras en el mercado central, lo compro una vez por semana. Bolsón de verduras, de fruta y docena de huevos, 7.800 pesos. Bastante bien. Cuando el fin de semana tuve que salir a comprar tres cosas en la verdulería de la esquina porque tenía que cocinar para ese fin de semana otras cosas que la que habían venido en el bolsón, gasté también 8.000 pesos. Entonces la dispersión de precios también es algo que hace que no solo algunos precios suban, sino que también de repente vos pagás el doble en un lugar y en el otro. Entonces hay que ir más al supermercado, hay que buscar los precios gustos, hay que controlar más. Pero todas estas son las cosas que a vos no te solucionan en la vida, pero que nosotros te podemos explicar y te podemos contar para que entiendas que lo que está pasando es este panorama, que estamos trabajando un montón, que nos dicen que empieza a cambiar la tendencia y que el mes que viene de nuevo va a haber una desaceleración como la que tuvimos en noviembre y en diciembre y que ponemos todo nuestro esfuerzo todos los días para que la situación mejore. Estamos en el segmento Mates y Noticias con buena compañía. Con buena compañía. Buen día, Mónica Revilio. Buen día, Álvaro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy viernes. Es viernes. Yo me voy a preparar un mate amargo para este sin sabor que acabamos de compartir de Gabriel Cerruti. Yo ya lo preparo, miren. Ya lo preparo, Mónica te gana. Tratando de explicar lo inexplicable que es una inflación descontrolada de más del 105%, 7,7% el mes pasado. ¿Qué opinás, Mónica? Porque yo la verdad estoy indigna. ¿Qué te genera? ¿Te indigna? ¿Qué te genera cuando ves el video? Lo mismo que estamos viendo últimamente. O sea, lamento por Gabriela. Yo digo, Gabriela Cerruti tiene un grupo que se llama La Revolución de las Viejas. Sí. ¿Cierto? Escribió un libro. Escribió un libro y tiene un grupo que es numerosísimo. Bueno, yo estoy ahí, por vieja. Pero también por revolucionario. Por revolucionario, exactamente. Pero realmente ese papel que hace desde su cargo... Desde explicar algo que no se puede explicar. Pero además, ese no es su cometido lo que acaba de hacer, lo que hizo a través de la red. Ella tiene que ser portavoz oficial y nada más. No ponerse a explicar algo que no sabe. Álvaro, te noto muy reflexivo. Te noto muy reflexivo. No sabe nada de economía que yo sepa. A ver, Álvaro. ¿Qué te genera el video? Bueno, miren, en realidad empezamos de la trapa adelante. Porque a mí me parece un disparate que el abocero presidencial haga una cosa como la que ha hecho. No es la primera vez. Yo no simpatizo para nada con ese tipo, con esa modalidad de comunicación. Y además creo que el tema inflacionario en la Argentina de hoy es un tema del presidente. Es decir, si vamos a hablar en términos de gobierno, de la inflación, en este estado de cosas, tiene que hablar el presidente. Seguro. Y el presidente debe hablar sobre la base de un acuerdo. No hay otro camino posible para salir de una situación como la que se vive si no es a partir de un acuerdo abarcativo de todos los sectores sociales, empresariales y políticos fundamentalmente. Usted me pregunta, ¿estamos a la altura? No, creo que estamos a la altura de ser útiles. Es decir, una altura inadecuada. Yo no quiero indignarme, porque los viernes, invitado por mis amigos a hablar de plantas, lo que menos quiero es indignarme. Pero estoy seguro que usted, del otro lado, está indignado. Y tiene razón. Tiene razón porque la inflación no está suficientemente explicada. Un país que se dice que la pandemia, que la guerra, que la sequía y que el viento de no sé dónde, sí, todo tiene cierto, todo ha influido. Y si logramos todavía vivir en comunidad es porque el Estado ha estado presente. Entonces yo quiero que me expliquen muy bien en qué ha estado presente y qué se va a hacer desde el Estado y desde los acuerdos políticos, no solo el gobierno, también la oposición, que creo que es fundamentalmente la más irresponsable en la Argentina. Queremos saber tu opinión. Estás viendo Crónica Matinal, viste el video de Gabriela Cerruti, que estás escuchando nuestras opiniones, pero queremos saber la tuya. Empecé a escribirnos algo al Zapero, al 351-564-4048. Te reitero el número, 351-564-4048. Bien, la verdad que es increíble ver el video, porque para tratar de resolver algo, siempre dicen a nivel psicológico, hay que asumirlo. Y me parece que este gobierno no asume la realidad en la cual estamos viviendo los argentinos. No asume. La inseguridad no asume la inflación. Casualmente a mí me pasó, en la jornada de ayer a la tarde, de noche, volví a mi casa en un taxi y nos paramos en un semáforo y vino una persona y quiso agarrar la manija del taxi como para abrir la puerta. Me dice el taxi que es una modalidad común que te están asaltando últimamente en Córdoba. O sea, ya ni siquiera podés volver. Eran como las 9 y media de la noche. O sea, ni siquiera podés andar en las calles. Imagino que en todas partes del país está muy complicado. Y también la situación de la inflación. Y no lo asumen. La inflación nos está comiendo el bolsillo a todas y a todos. Entonces, escuchar esas explicaciones de que ella tiene, creo que no sé cuántos miles de pesos para ir al mercado central. 8 mil pesos. Ella dice que fue al mercado central de Buenos Aires. Bueno, qué fortuna. ¿Cuánta gente hay que no tiene 8 mil pesos? ¿Cuánta gente hay que no tiene ni para comprar un kilo de papa para ir en la vergonedad de la esquina? No, pero aparte de ponerle algo para mí que te interrumpa, pero la posibilidad de ir a un mercado central y recibir frutas y verduras a un costo menor lo tienen en Buenos Aires porque tienen esas posibilidades. Pero en Córdoba y el resto del país eso no existe. Sí me parece que en el video de Gabriela Cerruti hay algunos aspectos que son ciertos. Nadie puede discutir que el mega endeudamiento de 45 mil millones de dólares de Macri es una medida incorrecta que se tomó en el gobierno anterior, tanto así que le costó el gobierno y no pudo reelegir. Luego la guerra, la pandemia. Ella en el video ratifica que el gobierno emitió muchísimo dinero en el marco de la pandemia. Es cierto que todos los países emitieron mucho dinero. También Estados Unidos emitió muchos dólares. Por eso hoy en Estados Unidos hay una inflación alta para los parámetros que tienen ellos y las variables que tienen en Estados Unidos. una inflación elevada. También es cierto lo de la guerra y la invasión rusa. También es cierto lo de la sequía. Pero no podés decir al final del video, estamos viendo y nos están diciendo que en los próximos meses se ve la luz al final del túnel. No sé si te acordás que había una vicepresidenta del gobierno anterior que decía todo el tiempo, se ve la luz al final del túnel y la luz nunca llegó. Y en este contexto, ¿quién te asegura que la inflación está bajando? La verdad que no se lo percibe a eso. Pero además, ¿quién es ella para decirlo? Tiene que decirlo como dice Álvaro, el presidente de la nación con datos certeros, suponete, con datos certeros que le den sus asesores económicos. ¿Pero quién es ella para decir eso? Y no estar tan preocupada a mandar la fórmula para la próxima elección. Porque viste que están todos preocupados, todos están preocupados para ver cuál es la fórmula que más va a impactar para poder conseguir votos. Y así estamos, porque nos interesa más la fórmula que lo que le pasa al pueblo. Claro, el gobernador de Buenos Aires ha dicho, si se presenta como candidato Alberto Fernández nuevamente, vamos a hacer elecciones divididas. Pero es una locura la situación que estamos. Es una locura para la gente que está pasando necesidad. Es una locura e induce a locura. Nuestros televidentes están pensando, algunos de ellos, si la solución no será dolarizar la economía. ¿Por qué? Porque escuchan algún irresponsable, grande, importante, es decirlo en los medios de comunicación. La Argentina, lo real de la Argentina hoy es que tiene una inflación importante, sí, altísima. Pero también creció 14 puntos la actividad industrial en el último año. También lleva 26 meses generando empleo. También se logró un canje de deuda de 80% positivo. Todos esos temas que la gente común no lo sabe, tiene que explicarlos el presidente. Claro. Como indicaste vos, Mónica. Esto es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, en épocas electorales se crea una condición, un cultivo general de especulación política que nos puede llevar al desastre. Yo viví tres desastres. El gobierno de Alfonsín, al final, siendo funcionario del Estado. El gobierno del doctor Ángelos y el gobierno del doctor de la Rúa. Me dicen, hay similitudes, muchísimas, con este momento que estamos viviendo. Entonces es un tema delicadísimo. La CGT acaba de pedir un llamado a la unidad nacional. ¿Para qué? Para sentarse, por lo menos, gobierno, oposición, empresarios y todos los actores sociales a analizar el problema y decir cómo se va a salir de esto. Porque no es no generando recursos, lo señalaste muy bien vos recién. Si el Estado no actúa, a veces emitiendo, no podría haberse ayudado a los empresarios a pagar los sueldos durante la pandemia. Entonces, digamos las cosas como son. El tema está quedando muchísima polémica. Te invitamos a participar. Los mensajes son numerosos a través de nuestro WhatsApp. Al 351-564-4048. El tema vamos a seguir, por supuesto, lo vamos a seguir discutiendo. Muchas gracias por participar.